Así fue el contundente reclamo de Vinicius Jr. tras la victoria del Real Madrid 3 a 1 al español en el Santiago Bernabéu. El reclamo del brasileño hacia los árbitros es por la amarilla que vio el minuto 32 del partido. El español buscaba un contragolpe, Vinicius paraba con falta a la jugada y en la primera como él dice le sacaron amarilla, una decisión arbitral que indignó al jugador y que provocó esta tremenda reacción en el brasileño, riéndose y hasta se tiró al suelo. Así fue la reacción de Vinicius ante la incredulidad de ver la amarilla que le mostraron de manera tempranera. Su compañero Toni Kroos tuvo que intervenir para calmar al brasileño que se encontraba completamente indignado e hizo gestos que podían provocar otra tarjeta. Y es que Vinicius está siendo duramente castigado por sus rivales y también por los árbitros, en lo que va de temporada lleva 12 tarjetas recibidas. Y este es el tercer partido amonestado consecutivamente, Vinicius se ha convertido en el jugador con más amarillas en las 5 grandes ligas de Europa y todos estos datos teniendo en cuenta que Vinny es el jugador que más faltas recibe en las grandes ligas. Por esta razón Vinicius ha levantado la voz y ha reclamado que no es justo que sea el jugador que más faltas recibe y el que más amonestaciones tenga. Esta temporada está pasando mucho, no puede ser que soy el jugador que más falta me hace y el jugador que más tarjetas tiene. Los árbitros sacan la tarjeta cuando el jugador ya me ha hecho 15 faltas y 89 minutos. Mejor que no saque y tenemos más tiempo para jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!